hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon negro no es lo que déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo capturamos a mister m o el cual resultó ser de la misma naturaleza que ganondorf dócil y su habilidad es fuga lo cual no me sirve de mucho vaya a ser de la que tuve con el primer pokemon de ruta pero hay que saber sobrellevarla y sin más que decir comenzamos comencemos en la primavera parece que pasa algo en la plaza yo voy a ver qué pasa vamos a ver jonathan ven un momento por aquí me llamo getchis getchis del equipo plasma hoy me gustaría hablarles a todos sobre la liberación de los pokemon qué nosotros los humanos vivimos junto a los pokemon somos compañeros y como tales nos necesitamos los unos a los otros seguro que esto es lo que opinan muchos de ustedes me equivoco sin embargo sin embargo es esto verdad nosotros los humanos hemos estado cegados pensando que era cierto nunca se les ha pasado por la cabeza nunca se les ha pasado por la cabeza los entrenadores hacen lo que quieren con sus pobres pokemon dándoles órdenes y sirviéndose de ellos pero por muy compañeros que sean seguro que se sienten utilizados nadie lo podría negar no creen ah no se no lo se pero permítame que prosiga los pokemon al ser criaturas distintas a los humanos poseen una naturaleza que no comprendemos bien todavía tenemos mucho que aprender sobre estas criaturas entonces qué es lo que deberíamos hacer qué liberarlos eso es deberíamos liberarlos sólo entonces humanos y pokemon podrán vivir en igualdad de condiciones ahora damas y caballeros piensen qué es lo que podríamos hacer para que los pokemon vivieran realmente en igualdad y con eso permíteme que acabe ha sido un placer poder dirigirme a ustedes hoy muchas gracias vaya discursito que digo que chis eso es la liberación de los pokemon como que están general generalizando a los entrenadores este discurso no sé lo que debería hacer liberados pokemon pero qué está diciendo tu equipo pokemon estaba diciendo ve más despacio hablas demasiado rápido qué dices sobre pokemon que hablan qué barbaridad sí sí los pokemon hablan ah claro no podéis entenderles pobrecillos mi nombre es n me llamo cheren y aquí está jonathan nos han pedido que completemos la pokédex por eso nos estamos de viaje mi objetivo final es convertirme en campeón la pokédex para completarla es necesario capturar los pokemon en las pokeballs yo también soy entrenador pero no puedo evitar preguntarme si los pokemon son realmente felices así a ver tú eres tú eras jonathan verdad déjame que escuche un poco a tu equipo pokemon y aquí comienza la batalla de hoy contra n ese entrenador es bastante emblemático saca su purloin al campo de batalla y voy a colocar a mister m o sé que es bastante arriesgado colocar a mister m o frente a un purloin de nivel 7 voy a hacer placaje por si las moscas vamos a ver bueno yo pensé que causaría mucho más daño que eso pero bueno no pasa nada más quiero escuchar la voz de este equipo pokemon wow yo pensé que no aguantaría los arañazos de purloin mira voy a cambiar a ganondorf na mejor curo voy a curar a mister m o para que al menos gane experiencia vaya vaya yo pensé que y por cierto el primer golpe que di que dio mister m o fue un crítico vaya vaya creo que subestimé la defensa de mister m o mejor cambio y que ganondorf le de el golpe final mister m o regresa y saco a ganondorf y ganondorf obviamente aguanta mucho más porque por el nivel me lanza gruñido pero me da igual porque lo voy a terminar con purloin usando ascuas su estafa a favor y derrotamos a purloin un buen golpe de parte de ganondorf y mister m o aumenta en nivel 4 perfecto y aumenta en nivel 5 genial y ganamos a n no sabía que los pokemon pudieran decir todo esto no hubo ninguna baja mientras los pokemon sean encerrados en las pokeballs es imposible que puedan llevar una vida plena y yo como buen amigo de los pokemon debo cambiar el mundo vaya que es para dice los nuevos disparates que de que chis vaya tío más raro será mejor que no le hagamos caso los entrenadores y los pokemon nos ayudamos mutuamente bueno pues yo me voy y quiero luchar cuanto antes contra el líder de gimnasio ciudad gres cuanto más combates libres más fuertes te harás así lo que te conven así que lo que te convendría hacer es ir a desviar en ciudad y retar a los líderes de gimnasio eso es lo que haré gracias por el dato vamos a y vamos a hablar con la enfermera para que me cura a mis pokemon ya sabemos que no se puede debe comprar pociones y claro que voy a cumplir la regla gracias que las vamos a ver y listo ahorita vuelvo listo ahora nos vamos ahora si al siguiente vamos primero a una casa al cual me dará un objeto y es nada más y nada menos que una casa y e i i i i i i i pues sí una información algo interesante debo decir vamos a seguir el camino vamos sigamos el camino y ya está voy a explorar la ciudad el pueblo a ver si me dan algún objeto o no bla 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 solo dicen puras cerradas y vamos a hablar con el sujeto esta es una pokeball que conseguí hace mucho tiempo creo que debería dártela y tenemos una pokeball y listo bla 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 y ahora vamos a ir a la siguiente ruta a capturar el primer pokemon si me sale para atrás entonces tengo oportunidad de capturar otro entramos y aquí están unas noticias que no me interesa para nada y estamos en la ruta 2 y el vídeo emisor me está sonando johatan soy tu madre cómo va todo por ahí espero que estés haciendo buenas migas con tu equipo pokemon y que estés disfrutando del viaje uy tengo algo tengo cosas que hacer así que voy a colgar de acuerdo cuídate y se nos aparece detrás jonathan por fin te pillo ya has llegado hasta aquí menuda sorpresa leo y decía aprovechar encinas debe de estar en el de camino a ciudad gres así que aquí tienes otro regalito de tu señora madre jonathan ahora obedece a tu madre y póntelas y tenemos unas deportivas si te pones las deportivas podrás ir a cualquier sitio en un santiamén a ver ahora escucha bien cómo se usan mantén pulsado b para correr deprisa con estas deportivas irás como una bala por tu aventura las tenía guardaditas desde que te las compré y me las encontré mientras hacía la limpieza si es que ya lo digo yo siempre hay que hacer la limpieza más a menudo jonathan que no se te olvide que tienes mucha gente que te apoya lo sabes verdad tienes muchos amigos y por supuesto tienes a tu madre que siempre está pensando en ti así que ya sabes no te preocupes demasiado y disfruta del viaje y comenzamos vamos por el objeto que está aquí que puedo hacer primer pokemon de la ruta que es nada más y nada menos que un purloin a ver que podemos hacer mister mio vamos a usar placaje bueno da igual mi objetivo no es derrotarla sino sino capturarla la caja vamos a ver si podemos capturarla o no voy a dejar la mitad de vida por el momento vamos a usar un árbol podrá poder capturarla con la un árbol a ver si captura exitosa listo y voy a poner un mote de acuerdo a la lista de comentarios y como ven ahí y listo como ven este puzlon se llamará el nombre del mote de daniela y listo se llamará daniela y si fue una buena captura de parte mía debo decirlo vamos a ver que en actualeza me salió daniela la naturaleza fuerte la naturaleza fuerte otra neutral ya tengo tres neutrales en el equipo voy a seguir y tenemos una poción perfecto y vamos a luchar contra un entrenador de la ruta cuando dos entrenadores cruzan sus miradas comienza el combate típica regla de oro bueno enfrentamos a jacobo que saca a patrath también tengo un patrath para que lo vea para que veas para que veas para que veas que tengo también un patrath vamos a lanzarle malicioso y listo y ese patrath es bastante fuerte bueno que esperar del nivel que tiene placaje vámonos placaje y cambio debo ser cuidadoso a la hora de combatir porque quien sabe si de pronto vaya a pasar ciertas cosas y si recibimos buen daño vamos a tirar placaje mismamente no recibe esta a favor pero con su defensa baja ya debería caer así es y ganando al nivel 8 pero mister m o todavía no sube el nivel y he ganado a jacobo pero bueno que fuerte eres y listo y vámonos a seguir el camino vamos a por desgracia no tengo repelente así que me vale mister m o adelante vámonos con placaje bueno debería usar malicioso wow este mister m o aguanta como todo un campeón debo decirlo y derrotado para atrás derrotado y aumenta nivel 6 perfecto aprendió mordisco vamos a cambiar a daniela para que haga su debut perfecto por desgracia bueno a ver si es de todo el caso cambio a ganondorf y listo voy a cambiar a daniela para que no caiga derrotada daniela vuelve y adelante ganondorf nos tira malicioso nos tira vamos a tirarle ascuas está a favor vaya suerte en la mía me salen puros me salieron tres neutrales y derrotamos a patrón y daniela aumenta de experiencia pero no aumenta de nivel por desgracia no no tengo bueno vamos a pasar completamente y vamos por algunos objetos que es una poción otra poción y una pokeball ya que tenemos dos pociones porque no curar a no mejor no no mejor no voy a seguir con mi estrategia al cambio oye jonathan bueno venga vamos a echar un combate verás con el como el nuevo equipo que el nuevo pokemon que he capturado se ha hecho más fuerte así que venga empecemos y comenzamos vamos a ver esa batalla decidida al destino a mis pokemon a ver si espero que ninguno caiga derrotado a dudas penas empezar saca lilipop y yo saco a daniela la cual esta débil y debo cambiarla voy a colocar a ganondor coloco a daniela simple por el simple hecho de ganar experiencia placaje recibimos daño vamos a curar a ganondorf listo ganondor curado nos hace rastreo pero no pasa nada porque no usamos ataques que aumente movimientos que aumente la evasión vamos a quemar a lilipop vamos a quemar a lilipop nos baja la defensa ya veras mis pokemon y yo vamos a darlo todo vamos a usar ascuas y nada vamos a usar ascuas de nuevo y bueno uso una poción que lastima que vaya dicha que es dicha uso una poción vamos a usar ascuas y derrotamos bueno quemamos a lilipop y con la quemadura posiblemente lo derrote uy bueno no recibimos mucho daño que digamos pero con eso pasa para ganar a lilipop y vamos a colocar a daniela por el simple hecho para que gane experiencia y posiblemente aumente de nivel así como ganondor si va a sacar a snipe pero voy a cambiar a daniela muy bien aquí ahí va el siguiente vamos a cambiar a daniela por ganondor solamente para que para que ella gane experiencia y saco a ganondor nos tira malicioso podría tirarle un gruñido pero no quiero arriesgarla a que caiga debilitada y ya sabemos como son los nuzlocs usamos ascuas esta a favor mas la ventaja de tipos uy golpe crítico ay ay que estoy a punto de perder ya lo digo tú lo has dicho vamos a ver uy si que fui muy arriesgado y snipe y cayó y ganondor aumenta el nivel 9 vaya fail casi pierdo a ganondor y daniela aumenta el nivel 6 de lujo y aprendió ayuda uy no he podido ganarte wow te has vuelto mucho mas fuerte justo como me esperaba jonathan voy a entrenar mucho a mis pokemon para no volver a perder nos vemos uy vaya vaya casi me derrota a tepic por culpa de mi imprudencia por mi exceso de confianza y ahora si vamos a curar a nuestros pokemon y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete subido todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a marco jugador potente elucio x daniela gamer matsuyungamer deku1200 videofulljow temajo katastorm garby7na carla velasquez ikergan dango sandra champ games y seigames09 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego chau chau